Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María de Fátima. En el año 1917, la Virgen María se apareció a tres pequeños pastores, dos niñas y un niño, en Fátima, Portugal. La Virgen instó entonces en la importancia de la oración. El lugar se ha convertido en un centro de peregrinación a donde acuden fieles de todo el mundo. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, y hoy celebramos y recordamos a nuestra Madre bajo la advocación de la Virgen de Fátima. Y hacemos todo este mes de mayo, también bajo la advocación de la Auxiliadora de los cristianos, bajo cuya protección hemos puesto nuestro primer canal católico del Paraguay. Le pedimos al Señor que nos acompañe, que nos bendiga, escuchando las palabras de nuestra Madre que nos dice, hagan todo lo que Jesús les diga. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que nos diste a la Madre de tu Hijo como Madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia, en la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del Reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSOLES Pablo llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recordando que las observaran. Así, las iglesias se consolidaban a la fe, y su número crecía día tras día, como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un hombre macedonio de pie que le rogaba, Ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, conversidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor toda la tierra. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él le pertenecimos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad para todas las generaciones. Aclame al Señor toda la tierra. Señor, en el Señor, en el Señor. Aclame al Señor. Aleluya. La palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. La palabra del Señor. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes En tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría Como cosa suya Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí Y los saqué de él, el mundo los odia Acuérdense de lo que les dije El servidor no es más grande que su Señor Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes Pero los tratarán así a causa de mi nombre Porque no conocen al que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, aquí entonces el Señor nos pone Sobre el tapete uno de los elementos esenciales y fundamentales Que es creer en su Evangelio Es decir, aceptar el mensaje de salvación Aceptar Porque si uno no acepta Es decir, nos ponemos O la reflexión tendría que ser ya en el Cómo nosotros vamos después a hacer realidad de nuestra vida Este mensaje de salvación Entonces, tenemos que saber que no todos No todos quieren aceptar el mensaje de salvación Y justamente, queridos amigos Si nosotros no vamos a hablar así en términos muy humanos Como hablan los del negocio, los del marketing No mía, el éxito, el éxito De nuestra propaganda, el éxito de nuestra publicidad, etcétera Muy Y está entonces a ver si Cuanto más, cuanto más gente que esto, aquello Pueda comprar, pueda hacer Queridos hermanos La vida cristiana Hay marketing A pesar de que muchos, muchas veces dicen ¿Verdad? Dicen Y, este, ustedes Hay iglesia, pero lo mismo En fin, ni entendés como Usted es la iglesia Y usted es la iglesia Primero luego, él ya no se considera iglesia ¿Verdad? Este, le falta marketing Le falta televisión Le falta radio De esa es mi hermano Cuera protestante Cuera o lo que sea ¿Verdad? No queridos hermanos Aquí no es cuestión de marketing Aquí saben que es Es cuestión De Aceptar el mensaje de esa relación Porque cuando hacemos mucho marketing Ustedes saben que la publicidad La propaganda, etcétera, etcétera Cualquiera de los productos así Que hacen mucha, mucha publicidad Saben para qué Es solamente para vender Y entonces Sea el producto que sea Opa, marketing Ya Me llama etiqueta Aquello que vale Aquel mensaje de salvación Que es verdaderamente Un mensaje Que uno dice Esto es Lo que yo necesito Porque sé cuál anda Y apoya y nada Ahí entonces Queridos hermanos Cuando nos damos cuenta Ciertamente que No hay que obtener La marketing Es decir El marketing Que nosotros hacemos En ese sentido Queridos hermanos Va a ser justamente Nuestra vida Y nuestro testimonio Y entonces Por eso Más que mirar El éxito ¿Verdad? El éxito De la misión De la iglesia ¿Verdad? No va a consistir Absolutamente En cuántas personas Van a aceptar Este te aceptaron Este te dio la firma Este te dio lo que Ojalá también ¿Por qué? Y porque justamente Aceptó el mensaje ¿Verdad? Pero sobre todo ¿Saben qué? Queridos hermanos Son aquellos Que llevan Que aceptan Que la ponen En práctica Y que son fieles A este mensaje Son fieles A este mensaje Porque ¿Qué es lo que pasa? Hay todo eso Que predican Evangelio de la prosperidad Evangelio de esto Evangelio Yo hasta diría Hasta Evangelio De la infidelidad Ayer No es un momento Llegué porque En Dios Vende discórdia Es peán Y amor Y ya llegué A pago Ape Etcétera O sea Vean el Evangelio Pea Si no es en tuya Evangelio de Jesús Nunca no es en tuya Si no es en tuya Hace más de 30 años Ahí no hay una cuestión En la Biblia A 20 años La universidad Estudia Añeforma Agendo Apea Si no es en tuya 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 Justamente Si no es en tuya Alguna página Andalera Entonces queridos hermanos Esto es demasiado Demasiado Importante Que entendamos Demasiado importante Porque el Señor Nos dice Si el mundo los odia El mundo los odia Sepan Que antes Me odiaron a mi Y justamente El Señor Abre las puertas Eso si la misericordia De Dios Es un segundo cambio O una segunda posibilidad Que te da el Señor La misericordia En realidad Porque la definición De Dios Es justamente El éxito De esta misión El cumplir El hacer La justicia De Dios Pegan con la Number one Pegan con la Ontonomía Que se te da la Castelaño Que viene de griego Al final Lo ontológico Quiere decir La esencia Es la justicia Queridos hermanos Eso es lo que tenemos Que buscar Pero cuando nosotros Nos damos cuenta Y reconocemos Y decimos Justamente No estoy en la justicia Entonces Ahí viene la misericordia Porque la misericordia Pues es esa mano Amiga Que te levanta Y te dice Y eso se manifiesta A través de nosotros mismos En la comunidad De los hermanos Queridos hermanos Qué lindas son Estas lecturas Y en estos días Estamos comenzando Y tenemos esperanza Algo nuevo Que tiene que surgir Algo nuevo Que nos tiene que ayudar Pero ni que nada Ya pues está allí Que tiene el mismo sistema Adentro de cuatro o cinco años Queridos hermanos Esto no tendría que ser así Nosotros verdaderamente Tendríamos que caminar ¿Verdad? ¿En qué cosa Tendríamos que caminar Queridos hermanos? En la justicia En el valor Justamente De la misericordia Porque la misericordia Es tener Corazón Corcordis Con el mísero Con el pobre Con el que está Necesitando De nosotros Para salir De esa situación Negativa De la que se encuentra Pero eso dice El mundo No los amaría Jamás Pero recuerden Que a mí primero Me han odiado Dice Pero como no son Del mundo Ustedes no son Del mundo Sino que Yo los elegí Y los saqué De él El mundo Los obvia El mundo Los obvia Porque yo los elegí Y los saqué Del mundo Es decir Cuando nosotros Pensamos Y decimos Tenemos que hacer Como el mundo Tenemos que hacer Esto como el mundo Para ser atractivo Al mundo Al mundo No Ya 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 Para ser atractivo Al mundo Sino que Lo que nosotros Tenemos que hacer Es responder Eso sí A una necesidad Esencial y fundamental Del hombre Para que el hombre Se realice Porque recuerden Que también Las cositas superficiales Tampoco nos llenan Como personas Realizadas Como cristianas Realizadas No Pero no se realice Porque son superficiales Humía Humía Eija De ese malo latino Fama Fumus Fama Fumus La fama Es como el humo Valleva Se deshace enseguida Tu vida cristiana Se deshace enseguida Aquí es por eso El evangelio Y nos está hablando Queridos hermanos De la fidelidad Al mensaje De la perseverancia En el mensaje Del evangelio Que nosotros Hemos recibido A través De nuestro bautismo Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Oraciones Y peticiones A cada oración Respondemos Renuévanos Señor Renuévanos Señor Por la iglesia Para que fomente La capacidad De amar Perdonar Y valorar La vida De cada uno Como persona humana Oremos al Señor Renuévanos Señor Por los ancianos Los pobres Y enfermos Para que nunca Les falten El cariño familiar Y que reciban Y que reciban El apoyo solidario Y fraterno Oremos al Señor Renuévanos Señor Padre misericordioso Y de bondad Escucha todas Nuestras oraciones Y peticiones Que te lo presentamos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan Por los niños Que habrán De llegar Por mi hermano Que implora Piedad Por el reino De la caridad Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Señor Dios Recibe con misericordia La ofrenda De tu familia Para que bajo tu protección No pierda Los dones recibidos Y alcance Los bienes eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Dios Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Con la oblación De su cuerpo En la cruz Llevó A plenitud Los sacrificios De la antigua ley Y al ofrecerse A ti Por nuestra salvación Quiso ser A un tiempo Víctima Sacerdote Y altar Por eso Con esta difusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Bendito al que viene En nombre En nombre del Señor Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre en la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Con nuestro cura párroco Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Y ahora con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Da soy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos contra toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén En mi interior Vas haciendo maravillas Corazón con corazón En profunda comunión Me haces templo De la Santa Trinidad Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor Ven y mora en mi interior Que te quiero comulgar Señor Oración final Señor Protege siempre con amor de Padre Al pueblo que has salvado Por la pasión de tu Hijo Y se alegra con su resurrección Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra madre Que es siempre auxiliadora De todo cristiano Especialmente en este mes Que la dedicamos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén ¿Quién es esa señora Revestida de sol Tan blanca como nieve De estrellas coloradas? ¿Quién es? Ella, ella, ella Es la Inmaculada, Inmaculada Madre de Jesús y nuestra madre También nuestra madre También nuestra madre Madre ven, madre ven Recibe la corona Y la corona Y junto a ella Te ofrecemos Nuestro corazón 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 Sincronómico No Gracias por ver el video.